Cinco iguales, tercer cero. Queda un minuto, tercer cero es el 6-5. Joder. Joder. No, déjasela. ¡Vamos! Tranquilo, Daniel. Choquito, choquito. ¡Vola! ¡Abre! ¡Vaya, vea! ¡Vaya, vea! ¡Bien, con cumplido! ¡Apoyale! 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 ¡Como ha volado la bola! ¡Apoyale! 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 La siana tiene almuerzo. ¡Sí, qué, qué! ¡Vale, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! Esa era donde había fallado antes, claro, han entrado un poco de dudas ahí, eh. ¡Vamos! ¡Vamos!